Cuando al colono Don Martín González Cano España otorgó estas tierras en Merced, nunca pensó que su suelo arcilloso permitiría a los habitantes del futuro pueblo hacerse de una merecida fama por la capacidad de convertir en milagro el barco. La alfarería en Cano prendió desde los inicios de la localidad. Generalmente fue una localidad muy encerrada en sí misma, poca extensión, entonces las familias pasaban el oficio, la tradición de generación en generación. En cada calle de este pueblo periférico de La Habana hay al menos un taller de alfarería, pero la arcilla ya escasea. El pueblo se funda en una lomita, una elevación rodeada por dos rías chuelos que todavía existen hoy con poco cauce, pero existen. Y en las márgenes de ese río se fomentaron los yacimientos, las canteras. Ya eso sí está agotado. De hecho, mucho está urbanizado, ya viven personas ahí. Pero en la cercanía de los alrededores sí hay. Además de piezas ornamentales, el cano tiene potencial para otras producciones alfareras. Hay aquí varios compañeros que hacen buenos materiales de construcción y los podemos producir de forma barata y les salía muy económico el precio final. Hasta un camión de barro costaba 400 y pico pesos, 600 pesos allá. Y el camión de barro ahora subió a 6.000 pesos. Nos lo venden camiones que vienen de Pinar del Río. Ya se han hecho varias reuniones con la empresa Geisa para agrupar a estos alfareros que hacen materiales de construcción donde se les va a buscar el material para poderle brindarle a la población un bloque, un ladrillo de calidad y a menos precio desde la misma localidad. Más allá de la tradición cultural, el cano puede convertirse en un polo productivo de materiales de construcción. Acciones para garantizar el barro se estudian y cuando fructifiquen, aquí están el amor y el conocimiento que lo convertirán en milagro. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.